Voy a cantar un corrido de una mujer alemana, con ojos color de cielo, de belleza extraordinaria, con un valor de mujer, al Che Guevara vengaba, y Milla la guerrillera, juro que lo vengaría, año de 1900, abril del 71, a Roberto Quintanilla, se le llegaba su turno, consulado boliviano, también tú fuiste testigo, un armacol 38, sacaba de su bolsillo, tres balazos le metía, al coronel de la CIA, en Bolivia y en Europa, los gobiernos la buscaban, el carnicero Tío Claus, preparaba una emboscada, en las calles de la paz, Mónica fue agribillada, Mónica no está muerta, vive como el Che Guevara, el Che no se imaginó, que una mujer lo vengará, con ojos azul profundo, de corazón boliviana,